¿Te interesan las comunidades de la diáspora? ¿Qué hacen y en dónde están? El kit de herramientas para el mapeo de la diáspora de la OIM es tu guía para mapear tu comunidad, comprender su potencial y crear políticas con visión prospectiva. El kit de herramientas se basa en la rica experiencia de la OIM de más de 150 mapeos sobre la diáspora implementados en diversos contextos, incluidos los esquemas piloto en Ecuador, Esuatini y Senegal. Este conjunto de herramientas disponibles gratuitamente en línea tiene todo lo que necesitas para comprender mejor cómo recopilar datos dentro de tu comunidad y aprender más sobre su potencial económico, humano, social y cultural. Utilizando estas herramientas y metodologías probadas en el terreno, puedes recabar mejores datos que te permitirán crear políticas estratégicas bien informadas. Empieza a utilizar el kit de herramientas para el mapeo de la diáspora de la OIM hoy mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!